Precisamente el elector venezolano, ante más abuso, más dignidad, ante más excesos, más democracia. Y la mejor forma de expresarnos democráticamente es votando. Yo estoy hoy tranquilo con mi conciencia, estoy tranquilo cuando vea a mis hijos y me vean a los ojos, yo no voy a bajar la mirada. El llamado es a cada elector venezolano, salgamos a votar, el futuro es nuestro y tenemos que conquistarlo con cada una de nuestras acciones. El rector Vicente Díaz efectivamente hizo un llamado, al cual hicieron un caso omiso, tanto el vicepresidente que por cierto, actuando como vicepresidente con un backing de un comando de campaña. Hablando supuestamente de gestiones y exaltando las nuevas misiones que ahora han venido implementando en los últimos 15 días, tratando de incentivar el voto para una sola parcialidad. Yo invito a todos por igual, salgan y voten, voten. Y a la presidenta del CNE y a los cuatro rectores que no se han pronunciado, pronúnciense. Pronúnciense y actúen con apego a la constitución y a las leyes. Este es el momento de que demuestren que realmente son un árbitro imparcial, objetivo y que no son un órgano electoral dependiente del Estado. Por lo tanto, es el momento de actuar con energía y exigir que todos los venezolanos en este momento cumplamos con la ley para que este proceso electoral, que hasta ahora se había llevado con absoluta normalidad, así concluya.